Ella está mirando... Ella está mirando muy bien, hermano. Chat, primer platico. Arepitas dulces fritas, güey. Pa' adentro. ¿Que esto te creció el culo? Puedes pararte otra vez solo para corroborar. Ponte unos TikToks o algo. Caímos tan bajos que vamos a reaccionar a TikToks. Bueno, ayer hicimos un play quiz, oíste. ¿Cómo te está yendo en Reveal hasta el momento? Reveal hasta el momento. ¿Alguien ha notado que nos están matando niveles 20 pero con sus armas al máximo? O sea, ¿le decimos o le digo yo? ¿Le decimos o le digo yo que son hackers? ¿A quién sacaría desde el curso? ¿Y a unas cuantas? ¿A las que pesan más de 80? ¿Número completo? Francisco Reinhardt. ¿Edad? 16. ¿Orientación sexual? Etero sexual. Dudó, no sabés. ¿Estado civil? Casado. ¿Hinchadez? Oca. ¿Trabajo favorito? Cache boca, casado. Cancia. ¿Macheres o menores? Y menores. ¿Por qué los duda? Tiene 16. ¿Y a unas cuantas? ¿A las que pesan más de 80? ¿A las que pesan más de 80? Goat. El goat. Normal. ¡Meh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 80 es mucho, amigo. Fue re compasivo. Pero ¿qué le pasa a la gente, bro? Damn. Le tiraba. ¿Qué? 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 ¿Quién es Nicole? ¿Qué? ¿Quién es Nicole? ¿Figueroa? ¿Mercón? ¿Por qué? ¿Por qué me sale Nicole? ¿Quién es Nicole? Lo que estás por ver no es un top, es un metraje. Estoy diciendo que mi TikTok de PSOE es muy diferente al de teléfono, bro. Una pregunta, muchachos. ¿Qué team son ustedes de las chancletas? ¿Vainan entre los dedos o no? No hay vida, papi. Siento que me están ahorcando el dedo gordo, hermano. No, yo sí. Yo uso palito en los dedos. ¿Tú usas esa? Yo calzo 41 si no se me suena. ¿41? Pues sí, chiquita. ¿Calzo 41? Yo calzo 41. ¿Quieres tu Sonic y Shadow? Yo también soy... Yo soy 41. Déjame ver. Nike. Estas Nike son... Son siete. Estas Nike son siete, mira. Men size. Siete. Men. 41. Yo también soy 41. Qué verga. Chat. Te voy a decir algo. Vos ahorita mismo. Mañana mismo. Mañana mismo. Me tiráis. Universidad. Primer semestre. Cualquier carrera. Yo voy a estar más perdido que si me tiras a un niñito de segundo año de bachillerato a estudiar lo mismo. Yo examen. Cuaderno. Escribir con lápiz. ¿Cómo? What? A ver. Un momento. ¿Por qué me spameáis este clip? ¿Qué tela? ¿De qué tela estamos hablando? Roquetes. Goodbye. ¿O es el de abajo? Tela fruto. Tela fruto. Tela fruto. Tela fruto. ¿Hay tela o no? La dejaba... Tela dejaba dentro. Se las dejaba moradas. Hoy se me ocurrió una guía muy importante que nos puede servir a todos nosotros y es la siguiente incógnita, a hablarle a una mujer. Yo creo que el tutorial que tendrías que buscarle es cómo escribir bien en imprenta Supongo que ya les debe gustar alguien para que piensen en esto Primera regla, deben meterse algo mucho en la cabeza Algo que recomiendo mucho es imaginar que es un brawler Imagínense aquí, si es Tara, por ejemplo Si es Jackie, mírenla mucho Miren la imagen al menos unos 10 minutos antes de hablarle a su amada en la vida Cuando estoy comiendo y me llega un ¿Qué esperas para conectarte, Manco? de mi terroncito ¿Por qué mi TikTok de PC piensa que yo tengo novia? O sea, este tipo juega Mira cómo juega este tipo Juega con controles de Switch con el giroscopio ¿Ve cómo los mueves? ¿Ve cómo los mueves? ¿Qué esperas para jugar un juego móvil? ¿Ve cómo los mueves? ¿Cómo chucha va a mutear la lluvia, güagón? ¿Estás viendo que mi casa se está inundando? ¿Y vienes acá con que mutea la lluvia? ¿Estás malo, güagón? Ve, ve, ve Ya va, o sea, hizo así No puede ser Movió la cabeza como si no hubiese pegado a él No te acerques a los locos, güey No te acerques a los locos Agárralo, agárralo No lo suelte, que se agarra a mano No lo suelte, no lo suelte ¿Qué te quedo, coño? Maldito bajo mí, aunque tienes también Es prenderlo en candela ¡Suéltame, coño! Marco, venga a meter, toño No lo suelten, no lo suelten Tu mierda, no lo suelten Fuéltame, coño Fuéltame, fuéltame, fuéltame No lo suelten Güey, me metieron un dado por el culo Ya, se pasaron Papá Marco, ¿por qué tú estás... Luffy, no vengas para acá Que ese engocu está raro con los niños Papá, tengo que salvar, ¿eh? Luffy, ¿qué? Yo te he enseñado cuando tú eras chiquito. Si alguien te quiere topar el huevo, ¿qué tú le dices? Le digo a papá. Ok, ok, vete, vete a comer helado ya. ¡Ese flashback está mal! ¡Ese flashback está mal! Loretta, Cocuyo, Beatriz, Crimeidy, Aprosila, Secatra, Paola, Mefrina, Eugenia. ¿Quiénes son esas gente, papá? Muchacho, el diablo, te estoy diciendo de los cueros que yo solo metí a tu edad. ¿Cuántas cosas rapaz ya? ¡Papá, pero a mí no hay policía que me despegue de un toto! ¡Fuámasé! Mi amigo y yo siempre que jugábamos, ¿cómo era contestar los chiquitos? Vamos a darle un chance. Un chance. Excelente, buena de esas, que los dos están en SAI. Excelente, la rompís. Dije que los dos están aquí. ¡Dije que están los dos en SAI, Cradit, por puta! ¡BROCK, CÁLLATE! ¡CÁLLATE, QUE LO ESCUCO! ¡NO ESCUCO LO QUE HACEN! ¡SIEMPRE! ¡Por qué tienes que dar un calmalo, güey! ¡Para que eso se vuelve! ¡BROCK, TE ESTOY DICIENDO! ¡LOS DOS ESTÁS QUE HACEN! ¡¿QUÉ QUÉ QUIERES QUE HACEN? ¡NO, BLOCK, NO LOS ESTOY VIENDO! ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡LOS ESTOY VIENDO! ¡¿DÓNDE ESTÁS QUE QUIERES QUE HACEN? ¡SI YO LO PUEDO VER, ESTOY ESCONDIDO! ¡Para que planten! ¡Vamos a apostar! ¡Por eso Venezuela está como está! ¡De verdad! ¡AS Cpod! ¡¿Qué presidió? ¿Qué presidió? ¿Qué presidió? ¡ stole it! No, un tiro de papel Un tiro de papel de Neymar Jr O sea, lo feo que uno se siente Lo feo que uno se siente cuando pasa algo así O sea, se me va el alma No me ha pasado, no, pero ¿Por qué? No he intentado, no, pero El último No sé dónde estás, Mónica Pero no estás aquí arriba conmigo En la cima del éxito Así no Te lo dijo, viste, te lo explicó Tocará jugar Men size 7 Mónica Mónica